Hola, buenas tardes mis corazones hermosos, andamos aquí ya miren el centro histórico ya iluminaron, no, ya decoraron, miren, ya decoraron todo lo que es el centro histórico y bueno, solo falta la iluminación, miren como está de relleno aquí, ya todos andan buscando su estreno para navidad ya andan buscando su estreno, así que te apresuras que si no no va a encontrar nada te apresuras que si no no va a encontrar nada, cuando llegue a buscar nada, miren ahí están las cortinas a ver, no se miren, un poquito, hoy han puesto ahí arriba, miren que bonito se ve, ya cuando esté tu iluminado, se va a ver muy 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 bonito ahí hay cortinas también, lo que pasa es que como por el sol no se miran, pero ahí están cuando ya lo iluminen, uh, vale ya está decorado, vamos a faltar la iluminación, así que vamos a esperar la fecha, a ver que día van a decir ahí están ahí, con los perritos ahí, el que quiera adoptar un cachorro allá también va aquí, miren que bonito, es hasta, truara, 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 la luna y allá en la plaza, barrio también ya está, toda la decoración, no más falta la iluminación cuando ya esté, se los vamos a presentar, oigan porque ahorita, miren, vamos a echar un vistazo ve, mmm, ya está toda la decoración, estas son simulando esfera nuestra imponente catedral Emosha van las personitas ya de paseo, aprovechando el fin de semana también ve, eso ahorita los tan bueno, ya lo pusieron, solo falta la iluminación ya lo pusieron, nomás falta que esperemos la fecha de la iluminación para que se vea todo bien bonito vamos a pasar aquí va ahí está el arbolito que todavía no ve ahorita lo están De ahí Instalando las piezas Pero ya cuando sea todo Les vamos a dar ahí La primicia de la inauguración De la iluminación, ok Ya todo estaba en Santa Claus Allá lo tengo en el arbolito En el otro están las luces y todo bien bonito Así que esperen muy pronto La iluminación Así que aquí vamos a despedir Salud